Así es, ya nos quedan muy pocos deportes por clasificar por el lado de nuestro municipio y bueno, ya se jugarían las instancias provinciales que ya se están desarrollando en diferentes deportes y bueno, en este caso tenemos cuatro equipos de sub-14 femenino tenemos universitario, Jujuy Hockey, Suri y Nieva que están compitiendo ahora así que bueno, la verdad que es muy lindo deporte una actividad muy novedosa también para Jujuy realmente se está practicando muchísimo, está creciendo así que bueno, de nuestro lado estamos trabajando ya, finalizando los deportes desarrollando todos los que nos quedan para poder presentar todos los equipos que van a representar al municipio de San Salvador de Jujuy en las siguientes etapas Así es, tenemos el apoyo de todo el municipio para el desarrollo a través de nuestra Secretaría de Desarrollo Humano y con el apoyo de nuestro señor Intendente se pudieron desarrollar todos los deportes de Juegos Evita y bueno, estando en la última etapa ya de competencia y se están desarrollando las instancias provinciales Sí, así es, esta es la instancia local que está desarrollando la Dirección de Deportes acá de la Municipalidad de San Salvador la verdad que muy agradecido con la colaboración que han mantenido en todos los deportes ya estamos, como dijo recién el señor director Gustavo Caliba finalizando algunos de los deportes que se desarrollan para estos juegos y bueno, decíste que mañana se juega la final provincial entre los ganadores de acá de San Salvador y los ganadores del Edesma así que eso ya va, son chicos que van a formar parte de la delegación que va a representar a Jujuy en Mar del Plata la verdad que muy contento porque todo el desarrollo ha sido normal y hemos tenido una gran expectativa con este programa Sí, con todos los deportes que se practica acá en la provincia hemos trabajado con las Direcciones de Deportes de todos los municipios déjame destacar que las Direcciones de Deportes de todos los municipios han tenido la misma iniciativa y la misma gana para que todos sus pobladores puedan participar de la misma forma así que ha sido una jornada muy buena ha sido un buen torneo y bueno, estamos dejando en casi todos los deportes el representativo provincial Gracias Gracias